El proyector de 1080p PJD7830HDL de ViewSonic, que ofrece colores reales y un diseño inteligente, cuenta con todo lo necesario para una increíble experiencia de entretenimiento en el hogar. Este proyector, equipado con la tecnología Supercolor y un resultado de alto brillo, ofrece un equilibrio perfecto entre color y luz para que las películas de acción y los videojuegos sean reales, incluso en habitaciones con mucha luz ambiental. El PJD7830HDL, con impresionante resolución de 1080p, ofrece un perfecto rendimiento frente a la pantalla que está a la altura de la calidad de imagen de cualquier pantalla de TV Full HD. Las características de diseño inteligente y conveniente incluyen un compartimiento integrado para la gestión de cables que permite reducir el desorden y Port All, un puerto MHL-HDMI oculto que le permite transmitir contenido multimedia de forma discreta de diferentes dongles inalámbricos, entre ellos Google Chromecast, Roku Streaming Stick y Amazon Fire TV Stick. Y con nuestra potente tecnología de Sonic Expert, este proyector brinda un mayor volumen y mejor calidad de sonido para una experiencia de visualización realmente envolvente. Además, con una estructura blanca y elegante y una superficie con puntos, este proyector se puede mimetizar a la perfección en la decoración de cualquier hogar y luce muy bien en cualquier habitación. No limite su experiencia de entretenimiento en el hogar a los confines de la pantalla del televisor, ya sea que juegue videojuegos, proyecte películas desde un reproductor Blu-ray o transmita videos de forma inalámbrica desde un dispositivo móvil, puede disfrutar de impresionante contenido multimedia de alta definición en la pantalla grande con el PJD 7830 HDL Lightstream de ViewSonic. Para obtener más información, visite www.viewsonic.com. Para obtener más información, visite www.viewsonic.com.